Hola que tal, muy buenas noches Yo soy el vampiro de la sierra Y en esta ocasión Les voy a relatar una historia verídica Que sucedió hace muy pocos ayeres Por allá en Michoacán Esto sucedió en un rancho En la piedad Michoacán, en México Hace muchos ayeres El rancho prosperaba en ganado Tenían sus animalitos Tenían gallinas, vacas y cuches Y al paso del tiempo Estos animalitos se fueron muriendo Pero lo que siempre ha existido Son los viejos robles que resaltan Los montes y campos de las afueras De la casa de estos abuelos Sobre todo un gigante roble Como le llamaba el abuelo Al árbol más grande y frondoso Los tiempos eran dificultosos Y la familia se fue dispersando En otras ciudades A veces era difícil acudir a visitar A nuestros abuelos Fue por eso que mis padres A pesar que los demás hermanos No podían asistir Hicimos un sacrificio Y una fría navidad Decidimos pasarla en el rancho Acudimos mi hermano Felipe de 12 años Mis padres y yo Quien en ese entonces Tenía 10 años A pesar del frío Del 24 de diciembre Estuvimos en el patio trasero Mismo que estaba frente al mencionado Gigante roble Junto a ese monstruo de madera Nos dimos un abrazo navideño Entre lágrimas De mis abuelitos Al no estar sus otros hijos Nosotros dimos ese calor fraternal Que necesitaban Dieron casi la una de la mañana Todos nos íbamos a dormir Pero Felipe me pidió Que nos quedáramos un rato A ver las estrellas Que se veían de cerca Sacamos unos bombones Y nos pusimos a quemarlos En la fogata A mi hermano se le ocurrió La brillante idea De comenzar A asustarme Con cuentos de terror Decía que en el rancho Se aparecía una mujer de blanco Con cara de caballo Yo me quedaba Escuchando sus historias Que aunque eran inventadas Me daban mucho miedo De pronto Un llanto lastimero En dirección del árbol Nos enchinó la piel Era como una voz Quejumbrosa A lo alto del gigante árbol Vimos como un pájaro Enorme Parecía un guajolote Que se paró En las ramas más gruesas Su cuerpo lleno De plumas negras Sacudía sus alas Y su rostro Era como de una anciana rugada ¡Horrenda! Comenzó a lanzar Unos alaridos espantosos Que penetraban En mis oídos Nos encogimos de hombros Nuestro corazón Se aceleró Como si un montón De pájaros Volaran dentro De mi cuerpo Salimos disparados Del patio Y corrimos directo A la cocina Cerramos bien la puerta Mi abuelo fue Quien despertó Y nos cuestionó Que pasaba Tras contarle lo sucedido Tal cual Como lo estoy contando El abuelo salió Al patio Con escopeta Y linterna En mano Cuando la cosa rara Recibió la luz Soltó tremendo al arido Que nos escondimos Tras la espalda Del abuelo Tiró varios escopetazos Sin atinarle Este ser Solo aleteó Y se fue volando En la noche siguiente Mientras dormíamos Con mis papás Felipe me despertó Diciéndome Que quería ir al baño El baño se encontraba Fuera de la casa Rumbo al patio Me negué por miedo A la noche anterior Fue tanta la insistencia Que salimos corriendo Para el baño Pues en el ranchito El baño estaba afuera De regreso Teníamos que cruzar Diez metros de distancia Entre el baño Y la casa Y otra vez El llanto Era esa bruja De nuevo Sobre el árbol Se veía más clara Por la luz de la luna Que refleja su cuerpo No podíamos hablar Nos quedamos Estáticos Gracias a Dios La abuela escuchó Cuando salimos Y al asomarse Por la puerta Vio también a la bruja Corrimos Hacia la abuela Parecía saber Lo que hacía Pues comenzó A rezar el padre Nuestro Normal Luego el revés Y esta ave Nuevamente alzó Su vuelo Lanzando sus Alaridos horribles La abuela Nos regañó Por salir de la casa Al día siguiente Nos regresamos A la piedad Nuestra casa Pero nunca olvidaremos A esa ave Que nos acechó Con su canto Los años posteriores Que regresamos Al rancho Ya nos salíamos Por las noches Pero en ocasiones Escuchábamos Unos fuertes Aleteos Esta ha sido La única vez Que he vivido Algo tan terrorífico Y paranormal Dice que nunca Lo olvidaré Dice que nunca lo olvidaré